La temporada 9 de Game of Thrones depende de sus fanáticos y no sería la primera vez que una serie que termina y es eliminada por una corporación, sus fanáticos se organizan y producen una nueva temporada. Y es que pensar que en el 2019 todo individuo tiene la capacidad de decidir qué contenido quiere ver e inclusive qué contenido quiere producir es una realidad que estamos viviendo. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofa en todas las redes. Yo soy John Dasilva, arroba John Snacks en Instagram y hoy vamos a hablar de cómo monetizar o cómo se paga la creación de contenidos, que parece ser un tema que está en auge en los últimos meses o años, pero que toda la historia ha existido. Es decir, toda la historia de los contenidos se han pagado. Y yo creo que la premisa es esa, John, para empezar. Porque yo creo que la discusión chévere es decir, el vivir de los contenidos no es nada nuevo. O sea, porque hoy en día todo el mundo dice, no, es que qué fino ser youtuber porque ellos viven de los contenidos que hacen o qué fino estos panas que hacen contenido y viven de eso. Pero es que históricamente las grandes corporaciones han vivido de los contenidos. No vamos a hablar de NBC para que la cosa no se vaya lejos. ¿Cómo vivió Benevisión todos los años? O RCTV que extinta lamentablemente. Básicamente porque producían contenidos y pagaban por los contenidos. Pero ¿quién pagaba por esos contenidos que producía RCTV y Benevisión? Los anunciantes. Los anunciantes. Toda la vida. Y pagaban los anunciantes precisamente porque había lo que se conocía el rating. O sea, hay una cantidad de personas que están viendo un contenido y los anunciantes tienen la atencionalidad de esas personas. Es decir, vamos a empezar a deconstruir esto. Un canal de televisión no tenía nada, o sea, tenía contenido que ofrecer, pero dependía de la gente que estaba viendo. Las personas, nosotros los venezolanos, no pagábamos por ver Benevisión, por ejemplo, pero teníamos el contenido. Es decir, alguien pagaba por eso. ¿Quién pagaba? Los anunciantes. ¿Qué les dábamos nosotros a ver los anunciantes a cambio? La atención. Es decir, de alguna manera, la persona, el espectador, pagaba con su atención. El derecho a tener y acceder a los contenidos. Pero los canales de televisión, para producir los contenidos que suponían que le interesaban, creaban una serie, unos contenidos, entendiendo que eso, una novela, por ejemplo, entendiendo que eso iba a generar la atención de las personas. Por lo cual, allí era el punto donde tú tenías a las personas que le podías vender a los anunciantes y los anunciantes pagaban para poder crear ese contenido. Ese es el círculo. Es el círculo que, además, yo recuerdo la época, no sé si te acuerdas, pero yo recuerdo la época frenética de los reality shows. O sea, salió un primer reality show en el mundo y ya se sabía que esa fórmula garantizaba que muchas personas iban a querer ver algo. Es decir, que a través de los reality shows, la gente iba a prestar su atención. Y luego, seis meses después, teníamos todas las cadenas de televisión inundadas de reality show. Es decir, esa fórmula de crear contenidos, entendiendo que esto iba a garantizar la atencionalidad de un grupo de personas, ha existido siempre. Porque estamos hablando de la televisión, pero echa años para atrás de la radio. O sea, programas muy famosos de radio de los años 60, de los años 70, que garantizaban que todas las familias se reunían a escuchar o a consumir ese contenido. Es decir, ese modelo de vivir de los contenidos no ha cambiado en lo absoluto. Porque si yo te digo hoy en día, 2019, ese no es el mismo modelo de YouTube, por ejemplo. Vamos a dar un paso antes, Juan, que tiene que ver con la televisión por cable. Cuando sale la televisión por cable, la promesa es, yo te voy a ofrecer unos contenidos más variados. Porque tengo... Más segmentados, sí, hay mejor segmentación. Tengo canales verticales, uno dedicado a deportes, uno dedicado a noticias. Y además, no te van a interrumpir con publicidad. Pero, te voy a cobrar. Es decir, yo nunca pagué por Benevisión. Pero por ver ESPN, sí pagué siempre. O sea, yo pagaba una suscripción mensual. Es decir, ya ahí empezó el modelo de págame por contenidos. De suscripción. Que era el modelo de yo me suscribo a un canal por cable a través de una plataforma y le pago. Y es decir, el cómo le paga, por ejemplo, DirecTV a ESPN. Es, si yo tengo 300 mil suscriptores en Venezuela, te pago 0.20 centavos por suscriptor. Es decir, ya ahí empezó la concepción de que yo pago por contenidos que quiero ver. Ese fue el modelo que nos hizo empezar a construir otras posibilidades. Llegaron las plataformas tecnológicas, llegaron las redes sociales y empezó un gran momento de las audiencias. Porque yo creo que el gran cambio que sucede en esos momentos es que la audiencia, quien la controla, o sea, Benevisión, controlaba su audiencia. O CBS. O CBS, HBO, las grandes cadenas. O TV Azteca. Sí, controlaba en la audiencia. Yo creo que uno de los grandes cambios que están sucediendo, que ha venido sucediendo en los últimos años, es que realmente llegó el tema de la democratización de las audiencias. Gran frase, gran frase. Eso ya empieza a cambiar cosas. Es decir, hace 10, 15 años, si tú y yo hubiéramos tenido una idea de queremos hablar de marketing y nos encanta y queremos hacerlo en un formato relajado, queremos hablar abiertamente de marketing, ¿quién lo iba a ver? Primero, no teníamos quien lo produjera. No teníamos quien lo produjera. Tendríamos que ir a un canal de televisión. No teníamos la plataforma de distribución, teníamos que ir a vender la idea porque las audiencias estaban controladas por los grandes networks. Hoy en día, tú, yo o cualquier persona tenemos las mismas capacidades y oportunidades para generar una audiencia. Y hoy en día tenemos como 100 personas que nos ven ahí en el... 30 son mi familia. Exacto. Pero tenemos la posibilidad de hacerlo. Claro, las reglas existen y son iguales para todo el mundo. Es democrático el poder crear audiencias. Y tenemos nosotros una audiencia. Y así como nosotros, todo el mundo tiene la posibilidad de, al haberse ampliado los canales de difusión, nosotros todos tenemos la posibilidad de poder generar un contenido, proponer un contenido y que la gente ve el contenido. Problema. Pero en esa evolución, que tú dices, es bellísimo. Todo esto en el 2019 ya sube ser bellísimo, pero no. Porque desde mi perspectiva está pasando lo mismo que en los canales como Benevisión, CBS, Chivo. O sea, el modelo hace 10 años sigue sucediendo en un 2019. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo creo. Yo lo que creo es, yo tengo una idea, yo quiero llevarla a YouTube, yo quiero llevarla a cualquier canal de estos, pero la monetización sigue estando en manos de las marcas. Porque a mí me da risa cuando la gente dice, ¿cuánto paga YouTube por cada view? Y eso creo que lo hablamos en un episodio anterior. YouTube no paga ni un centavo de su bolsillo, perdón. Bolívares no. Sí, exacto. Bueno, ojalá. YouTube lo que hace es que comparte el revenue con los creadores de contenido, pero del dinero que sale de los anunciantes. Claro. Es decir, nuevamente son los anunciantes los que financian o generan el modelo de monetización de los contenidos aún en plataformas digitales. Ok, deconstruyamos eso. YouTube pone la plataforma, pero no pone los contenidos. Nada. Los contenidos los ponen los creadores. YouTube es una plataforma de distribución. Entonces los creadores, entonces nosotros decimos, o sea, YouTube dice, ok, yo como plataforma le digo a los creadores, si tú quieres difundir tus contenidos en mi plataforma, hagamos share revenue. Es decir, vamos a venderle a anunciantes y de lo que le vendamos a los anunciantes, nosotros vamos a repartir los ingresos con los youtubers. ¿Qué pasa? Eso fue un modelo fascinante en los inicios de la plataforma, porque el modelo de distribución era como más correspondiente al beneficio del creador. Pero entonces ahí, ¿qué hacía YouTube? YouTube salía a venderle a anunciantes, los grandes anunciantes, los espacios para estar expuestos en los contenidos que hacían los creadores. YouTube gestionado a la venta, YouTube gestiona la plataforma, YouTube gestiona la exhibición, pero entonces depende del que el creador reciba dinero de un anunciante. ¿Ah, sí? ¿El cual? Envuelve a ser el mismo modelo atrás. Exactamente el mismo modelo. Y entonces, hay una transformación y evolución de esto, que es la posibilidad que no sean los anunciantes los que pagan los contenidos, sino que sean las personas. Tú abrías la conversación diciendo que en la mano de las comunidades o de los fans pudiera estar la posibilidad de una temporada 9 de Game of Thrones. Así es. O una nueva temporada de Los Sopranos. O una nueva temporada de Breaking Bad. Porque lo que está sucediendo es que desde el año 2011, 2012, han surgido una cantidad de plataformas, todas basadas en el modelo de crowdfunding. Es decir, donde son las personas que deciden financiar los proyectos que ellos quieren ver. Kickstarter, por ejemplo. En Kickstarter hay muchísimos casos de esto. De hecho, un caso muy conocido es, los creadores de Star Trek decidieron tener una idea que se la llevaron al canal, a varios canales televisivos, y ninguno quiso apoyar la idea. Ellos dijeron, nada, vamos a escribir igual el proyecto, vamos a colocarlo en la plataforma de Kickstarter y que sea la gente que decida si esta idea va o no va. ¿Y cómo lo decide? Poniendo dinero. ¿Qué hicieron estas plataformas? Básicamente lo que decían, bueno, financien ustedes el proyecto y van a tener diferentes beneficios asociados si llegamos a producir la serie. Y de aquí han surgido infinita cantidad de proyectos televisivos que pudieron haber estado en diferentes canales, que fueron exitosos, pero que fueron financiados por las personas y distribuidos en canales digitales. Y esto como dislumbró como una nueva escena. Claro, porque ahí no importaba si una marca o no patrocinaba, porque, ¿qué pasa? Para que HBO o CBS o cualquier canal quisiera producir este contenido, ellos tendrían que ver la oportunidad comercial. Es decir, lo pone la plata en la compañía televisiva, pero porque sabe que lo va a vender un anunciante. Exactamente. Es decir, directamente el anunciante o las marcas son los que ponen la plata. En este caso, no dependieron de las marcas. Para nada. Es decir, yo voy a producir el contenido y no me importa si se vende o no, porque ya está producido por dinero de la gente. Es decir, la gente adquiere un nuevo poder. Y además la gente, a mí me gusta mucho como darle vuelta a este pensamiento, porque tú ves una serie hoy de televisión, no sé, pongamos el ejemplo de Game of Thrones, pongamos el ejemplo de Breaking Bad. Tuviste esa serie, pero tú no sabías que la querías. O sea, yo vi el primer capítulo para ver si me conecté y me fui conectando, pero hoy en día, inclusive previo a la producción de una serie, la gente comienza a decidir por los guiones que escriben en internet si esta serie es algo que queremos financiar nosotros. Y eso sucedió para allá en el año 2011, 2012, 2013. Eso le dio, porque mira, tú has mencionado la palabra el patrocinante. El patrocinante decidía si meter plata o no. Pero eso le dio como nacimiento a una idea que nosotros conversamos mucho hoy en día y es un proyecto que nosotros apoyamos mucho, que es el proyecto de Patreon. Un proyecto que nace en el año 2013 con una premisa muy básica. Y la premisa es que los creadores de contenido realmente ganen dinero por el contenido que ellos quieren producir y que además sean las audiencias que definan qué es lo que quieren ver. ¿Qué te parece, Juan, si antes de meternos en Patreon, divulgamos un poco todas las formas que tiene la monetización de contenidos en el ecosistema global digital? Sí. Solamente para poner en contexto. Suéltalo. Si nosotros pusiéramos, la audiencia estimada de Game of Thrones total global es de 110 millones de personas. Y el capítulo promedio de Game of Thrones cuesta 10 millones. Es decir, si cada fanático que ve Game of Thrones pone un dólar, se podría hacer la temporada 9. Pero fácilmente, o más. Sí. Es decir, así de simple. Independientemente, obviamente luego están los temas de derechos, legales, los productores, que lo haría complejo hacerlo. Pero en términos de producción, cada fanático poniendo un dólar transformaría. Ya hablamos de Kickstarter, que es una plataforma que no solamente es para producto de contenido, sino tú puedes crear un micrófono y plantear ahí cómo fundearlo y tal. Cualquier producto. Cualquier producto que tú quieras. Pero vamos a empezar a deconstruir. Hablamos de YouTube también un poco sobre cómo hacía. Pero, por ejemplo, existen plataformas como Anchor, que te permite subir archivos de audio. Anchor está dedicado a podcasting. Y tú puedes monetizar solamente con el podcasting. Es decir, tú puedes decirle, si quieres escuchar, págame por ello. Evox, que es la plataforma que tiene mejores contenidos de podcast en español desde mi punto de vista. Es una compañía que a mí me encanta utilizar para escuchar podcast. Puedes inclusive tener tu serie de podcast abiertos y gratuitos, pero en uno específico cobrar por él. Es decir, la teoría de que yo cobre por las plataformas desde YouTube hasta Anchor, hasta Evox, es una posibilidad. Pero como lo hace YouTube, yo le pago a los creadores, dependiendo de lo que vende las marcas. Pero como lo hace Anchor, como lo hace Patreon, como lo hace Evox, es diferente. Porque no es cobrarle a las marcas, sino es cobrarle a los usuarios. Es que los usuarios realmente financien el contenido. Pero yo ahí siento una diferencia. Yo no soy gran conocedor de Evox. Pero lo que yo siento es que ese tipo de modelos, a diferencia, por ejemplo, de Patreon, son modelos de suscripción. Yo pago por liberar un contenido que quiero consumir. Sí, más parecido a eso es. No hay un beneficio más allá de eso. Si yo consumo ese contenido, pago por él, y mi beneficio es consumir el contenido que yo sé que quiero consumir. Efectivamente, yo pago 7 dólares por Netflix y veo todas las series que hay en Netflix. Y veo todo el catálogo de Netflix. Patreon pone un valor agregado. Tiene la posibilidad de. Tiene la posibilidad de que ha sido uno de sus grandes diferenciales del resto de las plataformas donde son los usuarios quienes pagan por el contenido. Ok, entonces ya establecimos un punto diferencial que fue transformar el que las audiencias las paguen las marcas a que las audiencias paguen por contenido. Ese es el gran cambio, la gran transformación del modelo. Ok, entonces vamos a entrar allí. Patreon como plataforma. O sea, ya sabemos que YouTube sucede, pero YouTube de alguna manera le paga a los creadores a partir de las marcas. Es diferente a Patreon. Patreon les paga a los creadores a partir de las personas que pagan por ver. Sí, que además ahí hay otros grandes cambios porque, por ejemplo, YouTube, uno de los grandes problemas que está enfrentando YouTube en este momento es el tema de las líneas editoriales. Claro. O sea, YouTube decide. A quién pagarle y no. Y qué es monetizable y qué no. O sea, tú pudieras de repente, este podcast, ellos lo están viendo y dicen, no, mira, John tiene el color amarillo. Y nosotros creemos que el color amarillo hoy en día es ofensivo. Este contenido no es monetizable. Es decir, ellos están controlando a unos niveles bastante caja gris que es monetizable y que no, cosa que molesta muchísimo a los creadores de contenido. ¿Y sabes por qué pasa eso, Juan? Porque las marcas, a su vez, le exigen a YouTube que le garantice que su exposición de marca esté en un lugar safe, en un lugar seguro. Hay un gran concepto en inglés que se llama Brand Safety que permite y le exige a las marcas a YouTube, Google o Facebook que le garanticen que su marca no va a ser expuesta nunca a ningún contenido que tenga una agresividad, violencia, segmentación, terrorismo, amenazas sexuales. O sea, que tenga una cantidad de parámetros que son lo que hacen que estas plataformas empiecen a eliminar cuáles contenidos son monetizables. Pero, ¿cuál es el criterio? Claro, todo esto es tan subjetivo que de alguna manera pone en peligro la monetización de los contenidos. Que, ojo, los creadores de contenido viven de esto. Todos. Están dedicados 100% a esto. Entonces, de aquí surgen este nuevo tipo de plataformas donde de alguna manera le dan libertad a las líneas editoriales que tú tienes. Pero, además, la otra más bonita es que háblame de los porcentajes que YouTube, que le cobra a las marcas, ¿cuánto le tocan los anunciantes? Perdón, a los creadores de contenido. El porcentaje ha venido decayendo, pero dramáticamente en los últimos cinco años. Vivir de YouTube hace cinco años era bastante fácil y rentable. Hoy en día, cualquier creador con contenido que haya logrado vivir de YouTube te lo dice. Vivir de los views es casi imposible. Casi imposible vivir de los views. Y luego, uno dice, oye, ¿por qué Instagram y Facebook no han ido al modelo de pagarle a los creadores? Cuando tú ves, o sea, por ejemplo, mi feed de Instagram da asco hoy día de la publicidad, de la cantidad de publicidad. Todos. Es decir, a mí me gustaría que los creadores reciban beneficios de eso para darme el contenido que me gusta. Entonces, Instagram debe vivir al modelo de pagar. Yo creo que por eso Patreon es una plataforma que ha venido realmente ganando terreno, sobre todo en los últimos dos, tres años. Porque es una de las pocas plataformas, desde mi punto de vista, que realmente le está dando el protagonismo y todos los beneficios a los creadores de contenido. Tú sabes que nosotros nos motivamos a hacer este podcast en el día de hoy porque mucha gente, tenemos la oportunidad de gestionar varios Patreons, nos ha llamado y nos ha escrito sobre Patreon y nos quería saber sobre el tema del Patreon. Y hoy vamos a contarle lo que nosotros queremos y pensamos sobre Patreon. Y todo el mundo siente que Patreon es algo nuevo. Y la verdad es que no. O sea, 2013. 2013, 2012, 2013, sí. Pero nosotros la verdad que estamos alrededor de Patreon desde hace tres años probablemente, desde el 16, con proyectos que no fueron como magníficos en su momento. Pero Patreon es un proyecto que ya tiene mucho rato y que su visión, como decías tú Juan, es magnífica porque además de que son personas pagándole a creadores, te permite la posibilidad de ampliar el catálogo de productos de esos creadores. Es decir, no solamente es la oportunidad de ver lo que hacen, sino es la oportunidad de hacer que ellos hagan más. Que es lo que me parece brillante de la concepción de Patreon. Es lo más bonito porque además yo recuerdo que los primeros años de Patreon, cuando no había los proyectos que se estaban financiando en Patreon, la gente era muy honesta. De hecho, las personas que hoy en día, los canales más grandes de Patreon, son grandes canales de YouTube. Y gente que hacía la migración, que ojo, la migración pero no el abandono. Los grandes creadores de contenidos para Patreon siguen produciendo su contenido en YouTube. Pero la premisa es muy básica de lo que ellos dicen. Ellos dicen, realmente el dedicarme, el yo poder producir dos, tres, cinco videos a la semana en YouTube requiere tiempo y dinero. Y YouTube ya no me está brindando los beneficios necesarios para yo poder darle continuidad al proyecto. Y por eso es que ellos recurren a las comunidades que ya encontraron en su contenido un valor agregado. A ver, no pensemos, por aquí Maga nos anotó varias formas de cómo... ¿Quién es Maga? Yoñor Donida, ¿quién es Maga? Maga es una persona que nos ayuda con todo lo que tiene que ver con la creación. Nos anotó por aquí cómo es... El tema es que YouTube no solamente paga por visualizaciones. El tema de la parte de YouTube Premium que genera suscripción, que a su vez que esa suscripción genera una monetización. El Super Chat, que no necesariamente es un apago por visualización, sino es cómo tú haces un espacio de una transmisión en vivo. Tal vez como una copia en pelo más de lo que era Twitch, lo que es Twitch, que es propia nativa de YouTube. Y las personas conectadas te pagan porque tú digas cosas o hagas cosas. Eso es un punto, John. Eso es un punto. Si tú ves el modelo comercial de YouTube en los últimos dos años, desde el Super Chat a otras herramientas que están inclusive testeando hoy en día, te das cuenta que es una respuesta de YouTube a darle más oportunidades y valga la redundancia de herramientas a los creadores de contenido de que puedan monetizar. Porque ya están viendo que hay otras plataformas que realmente se están volviendo como creador céntrico. Le importa realmente el creador. Y YouTube de alguna manera los tenía abandonados. Y la transformación de lo que plantea ese abandono de YouTube, que es la oportunidad de Patreon, es que Patreon es un modelo más win-to-win que YouTube. 100%. Porque YouTube, la sensación que tienen los creadores... Ganan ellos mucho más. Si nos estás viendo en YouTube, gracias por ver. La sensación que tienen los creadores en YouTube es que no es balanceado la distribución. No es una relación justa. No es una relación justa. Y muchos grandes creadores tienen varios capítulos en sus podcasts o en sus contenidos de YouTube hablando sobre esto. Casey Neistat ha hecho manifestaciones muy importantes sobre el tema de cómo YouTube ha desbalanceado el beneficio del creador y muchos, muchos la verdad lo han hecho. Y por eso el modelo de Patreon es tan valioso para un creador. Porque la oportunidad que tú tengas de generar contenidos y que las personas paguen y que ese contenido no esté intervenido por una marca necesariamente, pero además tú puedas decidir qué tipo de contenidos quieres y puedas financiar los contenidos, es valioso. Vamos a meternos un poco más profundo en Patreon. Sí, yo creo que hablar de Patreon... O sea, porque la gente se pregunta, ¿pero qué es Patreon? ¿Es una plataforma donde yo pongo mis contenidos y gano dinero? No. Para nada. O sea, como todo, nada es tan bonito como suena. Realmente es una plataforma que sí tiene esa premisa. Donde el beneficio está muy claro para el creador de contenido y donde su audiencia son los que van a poder hacer posible que tú sigas teniendo continuidad en la producción. Pero esto no solamente viene dado por el contenido madre tuyo, sino por lo que yo creo que ha sido uno de los grandes cambios que Patreon ha puesto sobre la mesa, que es el tema de los beneficios. Lo decía al principio, cuando yo consumo hoy en día, inclusive voy a YouTube Premium, mi beneficio es consumir el contenido que ya yo conozco de este creador. Si yo voy a Evox, vuelvo a insistir, no lo conozco muy bien, pero si yo pago un capítulo bloqueado, yo voy a obtener ese capítulo. Ese capítulo, solamente. Patreon es como un ecosistema interno que le da a cada creador de contenidos para que defina diferentes niveles de suscripción. Porque yo puedo tener un nivel de suscripción básico a un estado muy complejo con diferentes estructuras de costo, pero donde los beneficios obtenidos van más allá inclusive del contenido. Y para nosotros inclusive ha sido un tema de prácticas de entender por qué está dispuesta a pagar la gente. Tú pudieras decir, bueno, la gente va a pagar por ver mi contenido, pero tú yo jamás hubiera apostado que hay gente dispuesta a pagar por salir en los créditos de un programa. O la gente está dispuesta a pagar por recibir una mención en vivo del creador. O la gente está dispuesta a pagar por un meet and greet de ese site. Pero ¿sabes por qué sucede eso, Juan? Porque tenemos la necesidad de pertenecer. 100%. Tenemos la necesidad de ser parte de cosas. Y cuando tú sientes que ese programa que estás viendo o ese contenido que estás viendo se pudo hacer porque de alguna forma tú estás aportando, tu relación empieza a ser mucho más poderosa. Y tú quieres pertenecer a eso y quieres ser parte de eso. Y que el creador te dé la posibilidad de ser parte de eso y de contribuir genera un espacio nuevo que me parece magnífico porque siempre ha sido así. O sea, Game of Thrones se pudo hacer porque mucha gente lo vio en la primera temporada. Si no, no se podía haber hecho en la segunda temporada. Pero no era tan directamente, no es la relación directa entre personas. Y por eso me parece tan poderoso Patreon porque tú quieres ser parte de eso. Y yo, por ejemplo, a los Patreon que aporto dinero, tiene que ver porque yo no quiero que muera y que entiendo que... Yo creo que esa es la premisa más fuerte de todas. Porque ¿sabes qué pasa, Juan? Los creadores tienen una inestabilidad tan fuerte con el ingreso publicitario. Porque puede ser que en un mes ingreses X dólares, pero al siguiente mes puede ser que nada. Y de pronto si YouTube cambió sus políticas de monetización, ya no ganas nada. Y Patreon te da una especie de mejor flujo de caja constante para poder ampliar tu capacidad de producción. Eso desde la perspectiva del creador. Pero luego desde la perspectiva del consumidor, para mí el punto que tú acabas de mencionar es muy poderoso. Porque en un 2019, mucho más globalizado, donde entendemos todas las herramientas que tenemos a disposición, yo no quiero que una cadena decida qué contenido quiero ver y qué no. O sea, cuando una serie, cuando una cadena de televisión decide, ya no vamos a generar la tercera temporada de X serie. Netflix es un experto haciendo esto. Sí, por ejemplo. A mí me pasó con Get Down, por ejemplo. ¿Por qué no siguen? O sea, porque bueno, hay muchas variables que toman en cuenta, pero qué bonito es que una comunidad puede decir, no, 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 esa voz no la tienes tú. Esa voz la tenemos nosotros y nosotros tenemos la capacidad de financiarlo y darle continuidad al proyecto. Pero ¿a cambio de qué? O sea, ¿a cambio de qué? Porque a mí una de las cosas maravillosas de Patreon es que ha sabido traducir en beneficio lo que siempre ha existido. Tú lo decías hace rato. ¿Qué pasaba hace 15 años cuando yo veía a mí, no sé, al actor favorito mío de Hollywood, o de cualquier película, el mundo de las autógrafos siempre fue un negocio muy loco? Porque la gente decía, bueno, yo estoy dispuesto a pagar 2.000, 3.000, 4.000 dólares por un... Sí, están cotizados. Están cotizados. Porque yo nuevamente sentía esa admiración por esa persona y yo teniendo ese autógrafo, yo sentía que de alguna manera esa persona era parte de mi vida. Patreon es eso. Sí. Que es lo que Patreon llama los tiers o los niveles de beneficio. Donde básicamente por una suscripción que tú haces mensualmente, tú obtienes muchos beneficios más allá del contenido madre. Yo creo que esto es lo importante de explicar de Patreon. Patreon no solamente es un carácter episodico, sino donde realmente están los valores agregados a tu línea principal de contenido. Ejemplo, si nosotros tuviéramos un Patreon de Dementes que no tenemos, no solamente lo habilitaríamos para que tú veas este contenido, sino podrías, por ejemplo, ser parte de la decisión de los temas que vamos a tener en los próximos episodios. O, por ejemplo... Una asesoría en vivo en Instagram Live. En Instagram Live. O podrías tener un apoyo constante para la gestión y el manejo de tus plataformas sociales y digitales. Es decir, no solamente desbloqueas el contenido que ya existe, sino que auspicias a que se cree con los tiers diferentes otras formas de contenidos. Que si no existen patrones para esos tiers, no se crean. Lo cual lo hace mucho más complejo. O sea, mucha gente dice, ah, bueno, pero Patreon entonces es la salvación, porque yo voy a Patreon ahora en mi canal y la gente me empieza a pagar. Realmente está la lógica de, a medida que yo ofrezco más valor agregado dentro de mi ecosistema de contenido, más producción vas a necesitar, más manejo del día a día, más entregables vas a tener. Pero al final la promesa es que tú vas a tener una comunidad que realmente va a financiar la estabilidad y la continuidad de esas promesas que tú estás ofreciendo en tu plataforma. Volvamos a hablar un poco de cómo es un Patreon ideal. O sea, qué es lo que uno piensa que debe funcionar en un Patreon. Porque, ¿qué pasa? Cuando nos enteramos que YouTube pagaba, ah, todo el mundo quiere ser YouTuber. Ah, yo hice tres, cuatro videos y no me da, no lleve vida. Entonces, o sea. Yo creo que lo primero es que Patreon no es una plataforma donde tú vas a estrenar tu línea de contenido. Yo creo que ya tú tienes que tener una comunidad que está dispuesta y te ha demostrado que quiere consumir el contenido que tú produces. Claro, ya tienes que, o sea. Ya tú tienes una audiencia. Ya tienes audiencia. La construcción de audiencias no se hace desde Patreon. No es una plataforma para que audiencias se hace desde el ecosistema que ya puedes tener otras redes para verte en esa audiencia. Tú en el momento que decides ir a Patreon es porque ya tienes una comunidad que consume tu contenido y ahora tú como quieres elevar la producción de contenido y darle mucho más valor y continuidad, vas a una plataforma que te permita desde el punto rentable hacerla. ¿Constancia? Bueno, ninguna plataforma creo que demanda más constancia que Patreon. Claro, ¿qué significa esto? Que debes generar mucho contenido, contenido de valor constante, episodicamente y garantizable para las personas que pagan tu contenido, lo puedan recibir y cada vez más sientan la satisfacción de tenerlo. Porque ¿saben qué? Una persona que se convirtió en Patreon puede dejar de convertirse en Patreon. Según otra variable importante e importantísima es la exclusividad. Esa es otra de las cosas por las que la gente paga. Si yo hoy en día, volvamos al ejemplo que demente estuviera un Patreon, chévere el episodio que ustedes sueltan una vez a la semana, pero además que otro tipo de contenidos, yo tengo acceso que el resto de su comunidad que está en YouTube no lo tiene. Es decir, ¿dónde se generan los contenidos? Que me da a mí esa característica, esa sensación de exclusividad realmente que solamente los diferentes niveles de Patreon te dan. Accesibilidad. La posibilidad de que si yo nada más te veo en YouTube no tengo acceso a ti, en Patreon podrías definir un tiers para que tú tengas acceso a nosotros. Para poder conversar directamente o para conocerte o para dejarse. Para compartir ideas, para reflexionar. Entonces la accesibilidad es un valor posible entre los tiers de Patreon. Hay varios programas que yo sigo en Patreon donde ellos tienen beneficios donde en la mesa creativa realmente del equipo de producción, los que pagan X nivel participan, se sientan físicamente con los creadores. Inclusive hay películas que han sido financiadas por Patreon y que son financiadas por Patreon donde los días de filmación traen al equipo, a los patrones del nivel 5. Todos tienen acceso a los sets de filmación. Es decir, hay un tema realmente de ir de lo digital a lo físico y eso tiene un valor. Otra, la estrategia detrás de Patreon que te exige poder saber atender a cada uno de tus canal de comunicación uno a uno, sí. Y que cada uno de ellos vaya entendiendo el valor diferencial de estar en un nivel o en otro. Es decir, exige una estrategia metodológica de marketing, de pensamiento detrás y de creación muy creativa para estar creando contenidos y creando comunicación para ir valorizando los patrones en diferentes niveles para que vayan accediendo a un valor constante y que valoren esto porque, por ejemplo, puede ser que pagues más en un Patreon que lo que pagas en una cuenta de Netflix. Eso está sucediendo. O sea, Netflix tiene un valor de 9 a 11 dólares mensuales, pero tú ves niveles de muchos Patreon donde el nivel X vale 25 dólares mensuales. Sí, y eso significa que yo valoro mucho más ese contenido y que me interesa más ese contenido. Hay un nivel de relación mucho más emocional. Por cierto, Netflix, que se está volviendo más novelero que el coño, me interesa más gente que tiene valor, que tiene una propuesta de valor. Lo de Netflix no tiene nada que ver con el tema, pero lo quería decir. Una espina que tenías entregantada. Entonces yo creo que es fácil vivir y monetizar en Patreon tan complejo y tan difícil como vivir y monetizar en cualquier otra plataforma. ¿Es posible? Sí. Sí, y además con muchas más posibilidades que las otras plataformas. Porque otra de las cosas que Patreon está creciendo mucho, yo creo que no es un secreto, que precisamente por lo que hablábamos al principio, lo difícil que está siendo monetizar en plataformas como YouTube, los grandes youtubers que siempre vivieron de esta plataforma hoy en día viven desde el merchandising. O sea, cómo ellos a través de las comunidades que tienen han generado sus propias líneas de ropa, sus propias líneas de libros. O sea, del merchandising es que realmente los creadores de contenido están viviendo. Y Patreon lo que está ofreciendo es, dependiendo de los niveles, tú accedes a los merchandising exclusivos de los creadores, pero además esa comunidad es partícipe de qué tipo de merchandising quieren. Inclusive del diseño de esos merchandising. Entonces, nuevamente está mucho más democratizado el valor por lo que yo pago mensualmente. Quiere decir que el poder radica en la gente. Totalmente. Yo creo que ese es el resumen de todo esto. O sea, realmente cuando ves plataformas como Kickstarter, plataformas como Patreon, el éxito de esta plataforma fue porque eliminaron los intermediarios. Ya el poder no radica en las grandes corporaciones, sino el poder nuevamente vuelve a las manos de las personas. Que luego eso puede caer en un ciclo vicioso donde ya sería un tema de hablar de los monopolios, lo que conversábamos hace rato. Pero realmente hoy en día las comunidades tienen la capacidad y el poder de decidir qué quieren ver y qué no quieren ver. Grábense esto en la cabeza. Original, único y constante. Original, único y constante. Ninguna plataforma vas a poder monetizar si no eres original. Único y constante. Arroba Juan Sofá en todas las redes. Arroba John Snack en Instagram. Y esto ha sido Dementes Podcast. Llévanelo.